Afuera Afuera Tu no existes Solo adentrar No 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 Vienes caminando Y no sabes tu destino Conquistando sueños Sueñas llenas Hacer velas Sigues caminando Sobre viejos territorios Invocando fuerzas que jamás entenderás Vienes desde allá Donde no sale el sol Donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó Por un amor Pero aquí No es así Vienes caminando Ignorando sagrados ritos Pisoteando sabios Templos de amor espiritual Largas vidas siguen velando El sueño de un volcán Para un alma eterna Para un alma eterna Cada piedra es un altar Y vienes desde allá Donde no sale el sol Donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó Por un amor Pero aquí No es así La sangre no se sacrificó Y vienes desde allá Y como sabes La sangre no hace No as la sangre Puedo caminar Y�as es el fronero Y ya Deja Donde la sangre Encuentas Y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor